Muy buenos días. Ya estamos a miércoles y nuestra lectura hoy está en Filipenses, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, estoy seguro de que Dios, que comenzó en vosotros la buena obra, la irá llevando a término hasta el día de Jesucristo. Y es justo que yo sienta esto de todos vosotros, porque os tengo en el corazón, ya que participáis conmigo de la misma gracia, tanto cuando estoy preso como cuando tengo que defender y confirmar el Evangelio. Pablo y los filipenses. La relación tan estrecha y especial que Pablo tenía con esta iglesia está desplegada de una manera rotundamente clara en las palabras tan directas y profundas que Pablo les escribe en esta preciosa carta. Hoy vamos a destacar tres cosas. En primer lugar, que compartían un propósito común. El Evangelio desde el primer día. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La comunión del Evangelio. Alguien la define como la verdadera comunión es la sacrificada conformidad a una visión común. Es dar importancia y prioridad al Evangelio al participar de una misma visión, orando, ayudando, ofrendando, colaborando y respaldando a otros en el testimonio. Por esa razón hemos estado destacando esta mañana, esta semana, los recuerdos agradables que Pablo tenía de esta iglesia. También los sentimientos profundos, como les expresa en la lectura de hoy. Por cuanto os tengo en el corazón, habrá de decirles en el versículo 7, os tengo en el corazón. Pero también experimentaba la presencia consoladora de ellos, porque no solo los tenía en el corazón, sino dice, y en mis prisiones, en mis cadenas, en medio de esta situación difícil y complicada ante la que me estoy enfrentando día tras día. Él sentía que los filipenses compartían con él esos momentos difíciles que él atravesaba. Y esto sin duda alguna era un consuelo muy especial para la vida de Pablo. Además, encontraba respaldo para su testimonio, ya que él les dice, y estáis conmigo en la defensa y confirmación del Evangelio. Participáis conmigo porque estoy preso y tengo que defender y confirmar el Evangelio, pero vosotros me estáis acompañando permanentemente. Compartían un propósito común. Y esto es lo que como iglesia debemos abrazar. Debemos unirnos los unos a los otros con esa perspectiva, con esa visión. Compartir el Evangelio, hablar de Jesucristo, llevar a las almas, a los pies del Señor. Dar buen testimonio para que también la palabra de otros encuentre respaldo en nuestra vida. Si yo digo ser creyente, pero voy manchando con mi vida, con mis actitudes, con mi lenguaje, con mis acciones, el Evangelio en el que digo creer, debilito el testimonio de la iglesia en su conjunto. Y Pablo se sentía respaldado por ellos. ¿Estamos respaldando el testimonio de la iglesia? ¿Nos damos cuenta que tenemos un propósito común para servir y proclamar el Evangelio? En segundo lugar, destacamos que compartían un proceso común. Dice el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El pastor Timoteo Figueredo, el domingo pasado, desde el púlpito de Revive, tituló su mensaje, Vidas en Construcción. Y la idea está fundamentada en este versículo. Dios está llevando a cabo una tarea. Dice, estoy seguro de que Dios, que comenzó en vosotros la buena obra, la irá llevando a término hasta el día de Jesucristo. Hubo un momento en el que Dios comenzó un trabajo, una obra, en cada una de nuestras vidas. Y él la está perfeccionando. En el capítulo 13, el apóstol Pablo dirá, no que ya lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios le había tomado, le había asido y le había llevado en esa dirección. Y ese es el proceso en el cual nos encontramos todos y cada uno de los que formamos parte del pueblo vivo de Dios aquí sobre la tierra. Una tarea que acaba cuando nuestras vidas lleguen al final. Una tarea que acabará cuando el Señor Jesucristo venga a buscar a la iglesia. Pero mientras estamos aquí sobre la tierra, ninguno de nosotros somos perfectos, ninguno de nosotros hemos llegado al final de la tarea. Dios está modelando nuestras vidas, está cambiando nuestros corazones, está haciéndonos más parecidos a Jesucristo y trabaja en nosotros cada día, cada minuto y cada segundo de nuestra existencia. Dios no pierde de vista ese propósito que se ha propuesto de grabar la imagen de Cristo en nosotros, de hacernos más parecidos al Hijo de Dios. Y en ese proceso nos encontramos tú y yo. Y tenemos que ser dóciles y tenemos que ser sensibles y tenemos que saber que hemos sido santos y santificados en Cristo Jesús. Pero como le dice Pablo a los corintios, llamados a ser santos. El lunes nos preguntábamos, ¿soy un santo? ¿Soy un siervo? Pablo decía a los santos en Cristo Jesús. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. ¿Cómo te consideras? ¿Cómo te ves a ti mismo? En ese plan, en ese proyecto, en ese trabajo que Dios está llevando a cabo en tu vida. Qué hermoso es tener esta perspectiva. Saber que Dios nos observa, que Dios nos ama y que tiene un propósito de hacernos parecidos a Jesús. Pablo y los filipenses compartían un propósito común en cuanto al Evangelio. Compartían también un proceso común en cuanto al que comenzó en ellos la buena obra hasta el día de Jesucristo. Y esto anticipa la salvación, anticipa la recompensa y la glorificación de los creyentes. El día de Jesucristo no tiene tanto que ver con el día de ira, de juicio y de castigo que Dios traerá un día sobre la humanidad. El día de Jesucristo, en el contexto de los filipenses, es el día en que el Padre revelará plenamente al Hijo. En que se producirá el encuentro del Esposo con la novia, adornada, vestida y purificada, para celebrar las bodas del Cordero. Día de gloria, día de recompensas, día de festividad, de celebración, amando y contemplando a nuestro precioso y maravilloso Señor y Salvador. Pero hay algo más aquí, en la lectura de hoy, y es que no solo compartían un propósito común y un proceso común, sino que también compartían una prueba común, una prueba común. Dice el verso 7, La versión valera, reina valera del 60, dice, Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Compartían una prueba común. Había una cercanía en lo espiritual, pero también en lo emocional. Os tengo en el corazón. No hay nada que nos una más al pueblo de Dios que cuando atravesamos momentos de dificultad y de dolor. En los momentos de prueba, el creyente no debe refugiarse en la soledad ni en el aislamiento. Ven a la iglesia, comparte tu debilidad, implícate, pide oración. Recuerda a los hermanos que oren por tus dificultades y por las situaciones que enfrentas. Refúgiate en el calor de la iglesia y del pueblo de Dios. Cercanía en lo espiritual y en lo emocional, porque los filipenses también sufrían por Cristo. Filipos es una iglesia que nace en el sufrimiento. En el sufrimiento de Pablo y de Silas, habiendo sido azotados, metidos en el calabozo más profundo. Pero también el sufrimiento que implicaría a todos aquellos nuevos creyentes identificarse con una fe que ya había sido catalogada como inadecuada por los magistrados y las autoridades que seguramente habrían de traer situaciones difíciles al pueblo de Dios. Los filipenses también experimentarían necesidades, sufrimientos y privaciones. Y Pablo entiende que esto forma parte de la gracia de Dios. Más tarde lo explicará a los corintios diciendo, cuando soy débil, soy fuerte. Y aunque él había pedido que le fuera quitada la prueba, Dios le había respondido, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No hay momentos más gloriosos para experimentar la gracia de Dios en nuestras vidas que cuando atravesamos momentos de prueba y tribulación. Dios se hace presente, su gracia se derrama en forma abundante y suple nuestra necesidad, ayudándonos a atravesar el valle de sombras de muerte, de lágrimas y de dolor. El Señor está con nosotros. Mi oración escrita esta mañana es, amado Padre, cuán importante es sentirnos acompañados en las pruebas. Pablo experimentó y valoró esa bendición y nosotros también necesitamos el calor de la familia de Dios. Cuán débiles somos y cuán maravillosa es tu ayuda, sea con tu presencia o por medio de la familia de Dios, cuyos corazones son movidos por tu espíritu de amor. Que como iglesia seamos sensibles y acompañemos a los que atraviesan momentos de dolor. Que el Señor os bendiga. Os espero mañana para seguir meditando en esta hermosa epístola. Mientras tanto, nos mantenemos bendecibles. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Gracias por ver el video.